Hola amigos, ¿qué tal? Soy Licea Rebaza y lo que te voy a mostrar en este catálogo es el unboxing de mi catálogo 12, ¿sí? En el cual recibí mi premio, mis premios por haber hecho mis cinco invitados y me llegó mi colección completa de Goin Digital. Sí, me la gané completita. ¿Cómo? Invitando solamente a cinco personitas a que también pertenezcan a mi red de Oriflame. A que trabajen conmigo y yo siempre orientándoles a todas para que también se puedan ganar al igual que yo toda esta colección. Sí, ya me llegó mi cajota grandota donde ahorita les comienzan a gustar los premios. Y como les había dicho, pues aquí tenemos mi cajota grandota de Oriflame, así que vamos a ver cuáles son mis productos y de paso los premios que tengo en esta campaña. Sin dejarles de comentar de que los premios consistían en invitar a cinco personas y me ganaba toda la colección. Los audífonos por un invitado, el reloj por dos, la mochilita por tal laptop por tres y mi maleta por cinco invitados. Y este iPad lo ganaban haciendo que tus cinco invitados, tres de ellos también hagan cinco invitados y esta colección era tuya. Sí, entonces voy a mostrarte mi pedido de catálogo 12. Pues para empezar te voy a mostrar que mi pedido fue de esta súper nueva fragancia infinita que es un nuevo lanzamiento de Oriflame. Así que lo voy a lo voy a oler recién ahorita porque recién la estoy abriendo. Este está con el código 35653 a precio de público está 49.90 y a precio de socio 34.90. Así que si querías obtener tu colonia infinita que es un nuevo lanzamiento de Oriflame viene en este empaque oro rosa que está muy de moda ahorita. Es un Eau de Perfume. Ya saben que el Eau de Perfume dura de seis a ocho horas. Entonces vamos a verle qué tal es el oler. Y aquí la tenemos. Miren qué hermosa. Tiene una presentación espectacular. Chiquita, es oro rosa. Qué bonita, ¿verdad? Es un nuevo lanzamiento que Oriflame sacó en este catálogo 12. Y era, obviamente, para sacarla recién la voy a probar. Ay, huele riquísimo. Es un perfume muy dulce. Y suave a la vez. Ay, me encanta. Me encanta, me encanta. No me arrepiento de haberme, de haberme comprado esta colonia. Está hermosa. Mírenla ustedes. Y también me pedí esta colonia Mr. Jordani Aqua que también es un nuevo lanzamiento en este catálogo de Oriflame. Oriflame siempre, todos los catálogos sacan nuevos lanzamientos de productos. Entonces, esta la saqué para mi esposo. Precio normal de catálogo público. Es $49.90. Pero nosotros como socio lo obtenemos por $34.90. Es un Elda Toilet que su fragancia dura más o menos entre cuatro a seis horas. La voy a abrir para probar. Y aquí la tenemos. Es una Elda Toilet, la Mr. Jordani Aqua. Mírenla, sabes que la Mr. Jordani normal es una amarillita con tapita doradita, ¿no? Esta está azulita con su tapita hermosa también azul. Espectacular. Me encanta. A mi esposo le va a encantar. Y huele. Vamos a ver cómo huele. Wow. Es bien fresca. Tiene un olor exquisito. Y suave a la vez. Muy rica, muy rica. Me encanta. Y también lo que me pedí es esta también nuevo lanzamiento de Joy-C. Es la Joy-C Turquoise. O Turquoise. Es un agua de colonia también. Y a precio de público estaba $29.90. Y a nosotros como socios, pues lógicamente, siempre nos dan con el 25% menos. Y esta para nosotros al precio de $19.90. ¿Qué tal precioso? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchos beneficios aquí en Oriflame. La voy a abrir para ver cómo ves. Ay, miren qué linda. Me encanta. Es la Joy-C Turquoise. Y es una celestita con tapita doradita. Está muy bonita, muy bonita. Mi niña tiene la Joy-C, pero la rosadita. Que huele riquísimo. Es muy dulce. Y esta, pues, la vamos a probar. A ver. Tiene un aroma más cítrico. Un aroma muy cítrico. Sí, ese es un aroma más cítrico. Particularmente a mí me gustan las fragancias más dulces, así, más sensualonas. Pero esta también tiene lo suyo. Huele muy dulce. Muy suave, perdón. Y es, este, más cítrica. También pedí esta Bee Legend. A precio de público está $39.90. Y a precio de socio nos dan a $29. Entonces, esta es así. ¡Wow! Miren, la primera vez que pido una Bee Legend. Y por curiosa, para mi esposo también lo saqué. Es una colonia para varón. También es un, es un Euda Toilet. Y tiene 75 mililitros. Vamos a ver acá. Guau, huele riquísimo. Es un aroma más para joven. Promedio de edad 17, 18, para un joven. Huele bien rica. Me encanta. Y también saqué esta, y también saqué esta Lider, que también no la he probado. Entonces, aprovechando de que en este catálogo. Entonces, aprovechando de que en este catálogo había un festival de fragancias a precio módico, que siempre está Coriflame. Aproveché de sacarme esta Lider, que también es para varón. También es un Euda Toilet y contiene 100 mililitros. Vamos a ver, ay, mira qué linda. Es en un tono medio verde, con su tapita. Guau, me encanta. Siempre los empaques son bien bonitos los envases. Vamos a ver qué tal es esta de acá. Es un poco maderada. Para hombre mayor, promedio, 33, 34, 35. Me encanta. O sea, mi esposo ya tiene colonias por un montón. Ay, bueno, esta colonia Lider a precio de público está a 29,90. Y, bueno, a nosotros, los socios nos daban a 19,90. ¿Sí? Entonces, pero estaba a 29,90. Así es que comprábamos un producto del catálogo de las páginas, si no me recuerdo, 74 a 80 y algo. Y, bueno, yo de esas páginas pedí este nuevo lanzamiento también, la crema aclaradora de cuerpo. ¿Sí? Que también es un nuevo lanzamiento de Oriflame. Por eso lo saqué, la voy a usar para ver qué beneficios tiene. Y la voy a probar para después comentarles. ¿Sí? Y también dentro de esas páginas estaba mi acondicionador preferido de la línea Higher Advance. Es la última Repair. Tiene su shampoo y tiene también la mascarilla. Es un tratamiento completo para el cabello. Para mantenerlo liso, brillante, sin mucho frizz. Me encanta esta línea. Sí, sobre todo, de repente, por ahí, las personas que se tiñan el cabello. Esto es espectacular porque lo deja bien suave tu cabello. Yo lo uso. Por eso lo recomiendo. Y como les había mencionado, teníamos un festival de colonias, ¿verdad? Y Oriflame, para nosotros los socios, nos habían dicho que en nuestro festival de colonias, ya que las colonias estaban a precios muy cómodos, accesibles a nuestro bolsillo, pues nosotros nos ganábamos por tan solo $9.90, tres pares de aretes, un set completo. Y aquí está. Lo voy a abrir. Wow, miren, qué hermoso que está esto. Son tres pares de aretes, todos tan con brillantes. Está hermoso. Me encanta. A mi hija le va a encantar. Lo saqué para ella. Me voy a probar un par de aretes, de los que llegaron para nosotros las socias. Miren, ahorita estoy usando el set que también me la gané en Oriflame, a un súper precioso, de las joyas Nord Skin, que realmente me encanta. Este set es uno de mis favoritos. Vamos a sacar este de aquí, para poder probar el otro. Los nuevos aretes. Ay, es tan hermoso. Mira, a pesar de que son pequeños. Ay, se ve hermoso. Bien delicadito, ¿verdad? Me encanta. Está muy bonito. No sé qué para mi niña. Ella va a estar muy feliz con estos aretes. Y también les voy a mostrar este nuevo lanzamiento también. Es un gel de ducha Love Nature. Ya saben que esta línea de Love Nature es biodegradable. Entonces, cuando tú lo usas y te bañas, ¿no? Utilizando una esponjita. Esto reemplaza el jabón de tocador, ¿no? De repente te puedes comprar un jabón aparte. Y cuando te bañas, no sientes la culpabilidad de que esa agua que te estás enjuagando con ese jabón y todas las toxinas y el cloro, sobre todo, que tiene, está yendo hacia el mar. Y está de una u otra manera afectando al medio ambiente, ¿cierto? Y sobre todo los animales que viven en el mar. Entonces, con estas líneas Love Nature, estos envases son biodegradables. No se quedan por mil años en el ambiente donde afecta a los animalitos marinos. Entonces, como esto, cuando te bañas, sabes completamente y tienes la seguridad de que no estás afectando a nadie, no estás haciendo daño a ningún animalito, ni tampoco al medio ambiente. Y, bueno, reemplaza al jabón. ¿Por qué? Porque el jaboncito tiene cloro. Viste que cuando tú te bañas, a veces la piel se queda reseca, bastante reseca, y hay que estar echándose la cremita para hidratar el cuerpo y todo eso, porque te sale la resequedad de la piel. Entonces, estas líneas, estos geles de ducha de Oriflame, nos ayudan a que nuestro cuerpo se hidrate. Sí, se hidrate y cuando reemplazan al jabón de tocador, como te mencioné, y el momento que tú te enjuagas, te echas, pues te queda tu piel muy suave, sin reseca, no, 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 ni tampoco blanca, no, te queda súper suave. Y también me saqué estas, las cremitas de carbón, saqué tres, porque, bueno, este es un pedido que si lo voy a entregar, estoy ganando también por la venta de estos tres productitos. Entonces, como salieron a precios, este, cómodos, como siempre Oriflame, es una cremita de carbón para el rostro. Aquí es donde te saca las espinillas, te las roseas previamente tu rostro lavado con agua tibia para que abra los poros, y luego de ello te echas la mascarilla facial. Es una cremita negra, lo comienzas con tus manos o también con un pincel, si deseas. Te lo esparzas por todo el rostro, lo dejas reposar por 20 minutos, que seque, y luego te lo jalas de abajo hacia arriba, así que tu piel se queda suave, y aparte también los puntitos negros de la piel te los elimina, si, estos son. Y también no puede faltar en mi rutina de alimentación mi omega. Este omega, ya sabes que te ayuda bastante a regular la glucosa, también te ayuda bastante, es omega 3 de Oriflame. ¿Cómo se toma? Se toma dos pastillitas al día, puede ser una por la mañana, una por la noche, o las dos juntitas, si, dos pastillas al día para partir de 12 años para arriba, y los niños también lo pueden tomar, lo pueden pasar la capsulita porque tiene su gelatina media dulce, y es una capsulita, entonces una, nada más los niños pueden tomar unita, pero ya de 12 años para arriba lo toman de dos, dos capsulitas al día. Y también me saqué esa brochita para labios, que estaba a un precio muy cómodo, precio de socio, precio público estaba a 12.90, pero para nosotros los socios nos costaba 8 soles, y como estas brochitas me faltaba, que era la brocha, wow, es la brocha para labios, me hace falta esta brocha porque no tengo brochita para labios, y como el material es resistente, es de bambú, o sea, está hermosa, te la súper recomiendo, me encanta esta brocha para delinear los labios, está hermosa, miren con su tapita, o sea, parece un lapicerito, está hermoso, y lógicamente me pedí, porque ya se me estaba acabando, mi primer, mi prebase, que es de la línea Jordan y Gold, de Oriflame, y se está de acá, esto se echa antes de tu base, te echas lógicamente antes de maquillarse, siempre hay que prepararse la piel, ¿verdad? Pues en la ducha, lógicamente con agua calientita, tal vez esfoliarse dos veces a la semana, siempre su cremita hidratante, si, si eres de piel grasa, una cremita hidratante que no sea para piel grasa, que sea más que todo matificante, también si eres de piel normal, pues entonces puede ser la línea de Love Nature, una cremita que es hidratante también de coco, entonces cositas así, siempre hay que estar hidratándose el rostro, ¿verdad? Luego de ese cremita que tú te echas para tu rostro, usas y te vas a maquillar, usas esta prebase de Jordan y Gold, es una prebase anti envejecimiento, entonces esta tela hechas, tiene destellos brillantes también, te echas por todo el rostro, poca cantidad porque absorbe rápido, y luego ya te puedes echar tu corrector, te puedes echar tu base, tu polvito, tu robor y toda tu rutina de maquillaje, si por ejemplo yo ahorita tengo tonos rosa, si lo puedes ver ahí, me encanta, me encanta maquillarme, tonos rosa, y este, esta ya se me acabó, ya no la tengo, por eso es que la pedí, a un súper precioso también, de 29.90, precio público, y para nosotros no salía a 22, 22 soles, y ahora si, llego el momento de los premios, pues aquí tengo mis audífonos bluetooth, de la colección Go Digital, tiene un alcance de 10 metros, y una frecuencia de 2.4 gigabytes, no le he vierto aún, recién lo voy a abrir, vamos a ver como son, y miren aquí está, estos audífonos inalámbricos de bluetooth, vamos a ver que más viene aquí, viene su cargador también, y vamos a abrir, a ver como son, ay están bonitos, están hermosos, mira a ver que lindos, vamos a ver, yo moría por unos audífonos así, pero Oriflame me lo regaló, esto lo obtuve por hacer, tener un invitado, miren que hermosos, que monos, verdad, con gusto lo voy a usar, para poder hacer mis videos, esto, esto como les estaba contando, estos audífonos bluetooth, los pude obtener, por tan solo un invitado, entonces, yo le muestro mi negocio, puede ser a la mamá, a la tía, a la prima, que vive en otro lugar del Perú, a la amiga, que de repente, ahorita por la cuarentena, está en casa, y puede trabajar desde casa, pues le invito a que se cambie de marca, si de repente utilizas otras marcas, del mercado que también, venden estas cositas, o de repente ella se va al supermercado, a comprar un shampoo, pues dile, porque no lo compras de Oriflame, te paso el catálogo, y te inscribo, para que tú puedas obtener, los productos a precio de socio, que se cambie de marca, solo a eso lo invitas, a que se cambie de marca, y comience a usar esta marca, Oriflame, entonces ella comienza a ver el catálogo, y comienza a poder ver, te va a preguntar de algunos productos, y lógicamente estamos nosotros, para poder ayudarlas, verdad, ayudarte también, y mostrarte, y enseñarte, en qué se va a sacar el producto, y este, esta personita, comienza a hacer su pedido, hace su pedido, de 75 puntos, para que le venga, su programa de bienvenida, que le viene a todos los socios nuevos, son cuatro premios, por cada, cuatro catálogos, cada catálogo tiene un premio, y esa personita, hace su pedido, de 75 puntos, y si de repente, quiere también, enfocarse en la venta, de estos productos, y ganar, por estas ventas, entonces también, ella puede mostrar, su catálogo a más personas, y poder así, llegar a sus puntajes, ¿no? Hace su pedido, de 75 puntos, y estos, estos audífonos, eran tuyos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú invitaste, tú le mostraste el negocio a esta persona, le dijiste que venga a consumir, también esta marca, que se cambie de marca, y listo, estos audífonos, te venían como premio, y ahora, el segundo premio, por invitar a dos personitas, los premios son acumulables, invito a dos, pues entonces, me viene el premio uno, que son los audífonos, y el premio dos, que es el reloj inteligente, este reloj, y ya tiene dueño, es para mi esposo, ¿sí? Él está feliz, con este reloj, no veía la hora que llegue, es este, un smartwatch, con monitor cardíaco, tiene contador de pasos, y calorías, puede recibir notificaciones, del celular, aquí en el, en el reloj, puedes contestar, las llamadas también, mide tu frecuencia, cardíaca, tiene un micrófono, para poder contestar, las llamadas también, desde aquí, y este, un reproductor de música, o sea, está espectacular, y no solo eso, tiene conexión bluetooth, y dice, captura remota, de foto, en el teléfono, a través de bluetooth, o sea, puede tomar fotos, está espectacular, ahora lo abro, para que lo vean, y esto, viene así, viene para que no se mueva, esto, cosita negrita, y, dejamos por aquí, y acá está, es un, relojazo, lo pedí en un tono verde, porque, habían tres tonos, había un rojito, un blanco, y el verdecito, y como es para mi esposo, él escogió, el verde, si, está, hermoso, de acá tengo que ver, cómo se usa, porque, hay que aprender, y estudiar, para poder usarlo, cierto, para poder, para no malograrlo, bueno, esto fue, por dos invitados, si, como te había mencionado, tú muestras tu negocio, a más personas, y le invitas, a que se cambie de marca, entonces, esas dos personitas, hacen su pedido, de setenta y cinco puntos, y estos premios, son para ti, porque tú eres la persona, que muestra tu negocio, a muchas más personas, y por tres invitados, pues tenemos aquí, la mochila portalato, vamos a ver, esta mochila portalato, lógicamente, es para mi, o no sé, voy a ver, de repente es para mi, o también, la puedo vender, para eso son los premios, la podemos vender, y tener un ingresito, más, para nosotros, verdad, mire que bonita que está, tiene, tres compartimientos, aquí, adelante, los dos, profundos, uno aquí, para poner, wow, se abre bastante, para ponerla al alto, adelante, está bonita, tiene otro aquí atrás, que también está, y se abre en L, nada que no, mira, se está hermosa, tiene aquí, su gen, para meterla, la laptop aquí, los libros, los documentos, también para poder meter, los iPads, los celulares, y, tiene, este cargador, UCB, un cable UCB, que, no sé para qué es, pero vamos a averiguarlo, para qué será, no lo sé, será cuestión de leer, las condiciones, y las indicaciones, de cómo se usa, no logro entender, para qué será el cargador, pero, está, bonita, hermosa, bien espaciosa, me encanta, que se abra así, me encanta, me encanta, que se pueda abrir así, viste que cuando hay, las mochilas, y vienen las, las portalactos, y hay que abrirlas, y sacarlas, meter la mano, y solamente se abren ahí, no, pues mira esta, se abre así, está hermosa, y no solamente aquí, sino también en el otro bolsillo, las haces acolchonadas, para que no te duela, cuando estás en la, en la espalda, y está, súper hermosa, me encanta la mochila, y por último, tenemos, este súper premiazo, que es la maleta, para viaje, esta fue por cinco invitados, la mochila fue por tres, los tres invitados, también así, hacían su, pedido de 75 puntos, y entonces los tres premiazos, eran para mí, como te dije, los premios son acumulables, y esta maleta, pues es, es por cinco invitados, si, o sea, los cinco invitados, comienzan a hacer su pedido, de 75 puntos, hacen su pedido de 75 puntos, y esta maleta, y todo lo demás, venía para ti, esta es mía, definitivamente, es mía, para cuando yo viaje, cuando se acabe esta cuarentena, para viajar, ¿verdad?, bueno, miren que esta, pero hermosa que está, es de la marca, maleta, winter, está muy bonita, vamos a abrirla, a ver dónde están los cierres, tiene escaso, su seguridad, es de material, tiene sus cuatro reditas, que da un giro de 360, y su asa aquí, y miren, lo espaciosa que puede ser, se abre completamente, tiene sus, esta cosita, para asegurar la ropa, y acá hay otro, con la pimiento más, ay, que lindo, para poder guardar, o sea, tiene bastante espacio, o sea, está hermosísimo, así como estas colecciones, yo ya he ganado unas dos más, anteriormente, que una si lo puede mostrar, en el video, lo pueden ver, en mi página de Facebook, también, y, también consiste en lo mismo, mostrar tu negocio, a más personas, e invitarlas a que consuman, esta marca, y productos de Oriflame, entonces, difícil, no es, imposible, tampoco, solo es cuestión de decisión, siempre lo digo, es cuestión de decisión, es cuestión de que, te animes a entrar a esta empresa, y te des cuenta, de todos los beneficios, que nos dan a nosotros, como socios, hay bastantes programas comerciales, muchísimos, en los cuales, tú puedes, aprovecharlos, para que puedas, seguir prospectando, y puedas seguir, mostrando tu negocio, y puedas seguir ganarte los premios, o sea, hay infinidad, programas de lealtad, que son los premios, que nos dan cada campaña, como había mostrado, en, en un, este, en unas fotos anteriores, había mostrado, el reloj, que, que, el, lo gané para mi esposo también, un reloj de varón, que también, esos son programas de lealtad, por ejemplo, en esta campaña, no tengo el catálogo, por aquí, en esta campaña, tenemos el premio de, acá está, de este maletín, de este maletín, que lógicamente, cada programa comercial, tiene sus condiciones, ¿verdad? como en toda compañía, la diferencia, es que Oriflame, no solamente, se basa en, en venta, de catálogo, ¿no? sino, se basa en que nosotros, podamos tener, un grupo de trabajo, manejar un grupo, de trabajo externo, amplio, y así poder obtener, los beneficios, a mayor amplitud, y también, un pago en efectivo, cada 21 días, porque eso es lo que nos da, un pago en efectivo, cada 21 días, estos son programas comerciales, como por ejemplo, el programa de lealtad, que consiste, en hacer 100 puntos, en pedidos, en tu catálogo, 12, y 100 puntos, en pedido, en tu catálogo, 13, y por 9,90, se llega, este super maletín, o sea, en este pedido, de mi catálogo, 13, porque yo, en el pedido, de catálogo, 12, y me vino todo esto, hice mis 100 puntos, con los productos, que saqué, que te mostré, y bueno, este regalo, del programa, de invitados, es otro, otro rollo, como se dice, pero este de acá, esta maletita, ya la voy a enseñar, en otro unboxing, del catálogo 13, ok, que seguro, va a estar hermosa, igual que todo, lo que Oriflame, premia, estos son programas, de lealtad, si, y, también, tenemos los programas, de invitados, que siempre salen, cada catálogo, siempre, cada dos, tres catálogos, salen, los programas, de invitados, para qué, con la finalidad, de que tú puedas ganarte, todos estos premios, pero al mismo tiempo, conforme te vas ganando, todos estos premios, que yo te acabo de mostrar, voy haciendo crecer, mi grupo de trabajo, porque las personitas, no solamente, se quedan, en un pedido, no, ellas también, si quieren ganar, de repente, su, su, desde que la, la, la persona se inscribe, obtiene, todos los beneficios, de ser socio de Oriflame, y también, puede hacer, su programa, de invitados, claro que sí, entonces, así se van formando, grupos, más extensos, y por ello, es que nosotros, ganamos también, cada 21 días, con dinero en efectivo, que al principio, te lo descuentan, de la boleta, entonces, se te hace un poco, si tu boleta, te sale por 300, entonces, si, y tu pago es de 60, entonces, sería 240, nada más, lo que vas a pagar, y así sucesivamente, cuando ya, el bono de Oriflame, comienza a ser, un poco más amplio, y comienza a ser, ya a partir de 100 soles, para arriba, ya, te comienzan a abonar, en una cuenta de BCP, que tú puedas afiliar, a Oriflame, o de lo contrario, en una, en el banco BCP, a través de un cheque de gerencia, y con tu DNI, lo recoges, entonces, en conclusión, voy en que Oriflame, es mucho más, que una marca de belleza, lógicamente, te hace sentirte bien, y te hace verte bien, si, pero lo que voy, es que si tú lo tomas en serio, como tu chamba, no, que es para ti, tu trabajo, dedicándole solamente, dos horitas al día, puedes obtener, muchos beneficios, bastantes, y eso te va a ayudar, a que tú crezcas, profesionalmente, crezcas también, como persona, porque, el interactuar, en el, el que tú conversas, con otras personas, estés pendiente, de ellas también, viendo la situación, de cada una, tratándolas de ayudar, para que también, se ganen tus premios, porque no solamente, eres tú, también es que todo, tu grupo, marche bien, todas también, estén contentas, con su marca, entonces, en eso se basa el trabajo, en equipo, no solamente soy yo, es todo mi equipo, y así como yo, también me he ganado, mi colección, también muchas, de las personas, que trabajan conmigo, mis socias, también se ganan, su colección, de repente, no toda completa, porque recién, estoy iniciando algunas, pero, si un premio, dos, tres, si, entonces, eso me gusta, me gusta, porque todas ganan, al igual que yo, y todas pueden hacer, mucho más, si la persona, que me escribió a mí, puede ganar, montos más grandes, porque yo no lo puedo hacer, si yo también soy humana, yo también soy inteligente, entonces, a seguir adelante, te invito a que seas, parte de mi compañía, parte de mi empresa, que trabajes conmigo, y así, hacer un bonito equipo, y hacer más grande, también nuestro grupo de trabajo, tanto tú, como yo, cualquier duda, que tengas, quieras saber, un poco más, de la empresa, no dudes, en contactarme, me puedes llamar al 973-135-620, es mi número personal, o mandar mi mensajito, por whatsapp, si, entonces, yo con gusto, te ayudo, con gusto, te brindo, toda la información completa, te enseño, cómo se maneja aquí, el tema del plan del éxito, para crecer, y recibir el pago, de cada 21 días, y nada, me gustaría, que te animes ya, y me contactes pronto, gracias.